No me importa que te olvido, no me importa que te olvido, no me importa que te olvido, no te suba tu aparte, ay llena yo. Para mí, bueno amigos, esta campaña voy a dar más a contigo, ya dejaremos el corazón a la gente que te venda a ti. ¡Vamos! 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 ¡Muy la puta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!